¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Rumba! ¡No los diga Cuba! ¡Qué visto más linda desde aquí! La buena noticia es que vamos a salir en todos los principales medios de prensa del mundo. La mala es que son capaces de ponernos como contrarrevolucionarios. Así que levanten esa bandera del 26 de julio. ¡Que no se confundan! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Libre de injerencias extranjeras y libre del odio que han asustado quienes llevan 60 años apretando el cuello de la nación para hacerla estallar y ahora quieren presentarse como nuestros salvadores. La patria es de todos, con sus jóvenes comprometidos en el bien común y no permitiremos que sea entregada, dividida y puesta en manos de intereses ajenos. Porque en medio de esta campaña brutal de odio contra nuestro país ha habido una desinformación total y han abusado de las mentiras, de las calumnias, de las fake news. Nos han tirado con todo y lo peor es que han querido dividirnos porque saben que la unidad es la que ha ayudado a los cubanos en nuestra historia a superar todas las crisis y a salir adelante. han querido destruir la tranquilidad en nuestros barrios han querido acabar con esa paz con la que hemos vivido a lo largo de la revolución que ha sido incluso digna de elogio y admiración por otros pueblos han atentado ahí en el propio corazón de nuestras comunidades. Nuestros padres nos inculcaron una advertencia martiana los hombres van en dos bandos los que aman y fundan y los que odian y deshacen nos dijo el apóstol. Cuba se irá fundando lo está haciendo ahora mismo con las primeras dos vacunas latinoamericanas Andala y Soberana. Lo está haciendo también con otra noticia que la maldad ha querido esconder el 100% de eficacia frente a la gravedad y el fallecimiento que probó la tercera fase de los ensayos clínicos de Andala. En esos empeños para salvar la patria puede contar con los jóvenes los estudiantes los pioneros los que hacen un arte comprometido con la revolución y la paz los que se han sumado a repartir salud y vida por toda Cuba los que siembran educan y construyen como también puede contar con nosotros para seguir defendiendo la revolución en todos los espacios y en todos los escenarios posibles. Pero es de ver de los revolucionarios acercarnos a esas personas incluso a aquellos que pueden pensar diferente escucharlos conversar encontrar puntos en común. La revolución cubana borró para siempre las semillas de la maldad del odio del deshonor y el crimen. Es importante por eso que busquemos las causas profundas de la violencia que puja por emerger ante las necesidades y cumplamos la labor pendiente para hacer que predomine la herencia cubana el gen de los bravos de los honestos de los justos de los honorables de los alegres hijos de esta tierra cubana. Nuestro país ha batallado por su independencia frente a los intentos de anexarnos tragarnos devorarnos y como nos decía Fidel en agosto de 1995 ni esta generación ni las que vengan detrás ni los jóvenes de hoy ni los que vengan mañana denunciarán a esta gloriosa lucha no solo por la independencia y la libertad sino también por la igualdad y la justicia. No se renunciará jamás nuestro pueblo a estas aspiraciones. Que viva Cuba soberana independiente y socialista Cuba de amor Cuba de paz Cuba de unidad Cuba de solidaridad Cuba de todos los cubanos que estén donde estén trabajan por verla avanzar con sus propias piernas y sus propios brazos hacia un destino de prosperidad posible a Cuba por el corazón y a solo unos días de conmemorar esa histórica gesta del 26 de julio le decimos adelante cubanos que Cuba premiará nuestro egoísmo esta es una revolución que la hizo Raúl y Fidel con los humildes por los humildes y para los humildes y con Díaz-Canel seguiremos demostrando que es con los humildes por los humildes y para los humildes ¡Viva la revolución! Le doble corazón a la patria a la revolución al socialismo y venceremos hasta la victoria siempre patria o muerte venceremos pero vamos a unirnos y tú verás como reina la paz que te lo digas cantando pero vamos a unirnos y tú verás como reina la paz venga acá pero vamos a unirnos y tú verás como reina la paz un mensaje claro a la región habanera nosotros tenemos un hombre somos explosión y no vamos a unirnos y mujeres como reina la paz